En pleno siglo XXI, una comunidad de Bello sigue luchando por tener agua potable. Las entidades encargadas aseguran que el barrio tiene problemas por la ilegalidad de algunos predios y por eso no se pueden extender las redes del acueducto. Sin embargo, para completar este panorama, predios legales tampoco tienen el suministro del agua y la vía de acceso es una trocha que tampoco se puede arreglar. A la espera de que se tiendan las redes de agua que no se puede entender. Un callejón sin salida en el que una amplia comunidad tiene que vivir en condiciones de siglos pasados en plena ciudad. Las condiciones de vida del barrio Ato Viejo siguen siendo las del Viejo Bello. En medio de las calles de la ciudad, los habitantes padecen una trocha que se traga hasta las voces de protesta. ¿Por qué no lo hacen? Nos dicen que no lo hacen es porque, ¿es porque qué? Abajo es invasión. Al mal tiempo, buena cara. Pero en medio del desértico panorama, la falta de agua es la gota que rebosa el vaso. El tubo donde nos sube el agua a nosotros es agua de empresas públicas, pero es un agua que no alcanza a subir a todas las casas. Inclusive llega el agua para estas partes de aquí, la parte de encima, a las 3 de la mañana. ¿Qué hacemos nosotros? En la parte de abajo hay varias bombas y esas bombas las ponemos a bombear. Imagínense, vea, todos estos cables que vemos acá, cables no, mangueras, no es manguera, suben hasta las casas del lado de allá, a surtir a las 3 de la mañana el agua, porque no hay agua en ninguna parte. Y aunque la vía es un problema cuesta arriba, el agua para mitigar la polvareda es el principal problema que tiene al barrio madrugando, como en las viejas épocas. Todo el mundo transnuchamos por aquí, las mujeres sobre todo lavamos, trapeamos, arreglamos casas, hacemos todo en la madrugada. Aquí ni la tecnología se salva. Las soluciones al agua están empolvándose por problemas legales y la gente sigue pedaleando por necesidades básicas. Típicamente se dice coloquialmente, chuzaron la manguera del tubo de suministro a esta población y resulta que las personas legales hoy en día son afectadas porque los ilegales no le dejan llegar su agua. EPM ha manifestado que no existen al momento las condiciones de extensión de redes en la medida en que no exista regularización de los predios. El mismo problema impide que la trocha sea una calle, como en cualquier barrio. Han solicitado a la comunidad que entonces, que por qué no tienen una vía pavimentada, son justamente las condiciones de su normalidad que se tienen allí y la deficiencia o carencia de redes de servicios públicos. Si nosotros vamos a un barrio que podemos pagar un predial costoso, porque acá el predial es costoso, por qué no nos tienen en cuenta para que nos organicen también la vía. Mientras tanto, los habitantes siguen luchando con el polvo y la falta de agua como en el acto viejo del siglo antepasado. Gracias. Gracias. Gracias.